Se ve la partida del clásico Dardanus, mil metros la distancia en pista de césped. Inmediatamente Puerto Banús, Capirona, Cinema Paradiso y Nativo del Perú buscan la punta. Muy abierta lo hace Capitana Mía. Han recorrido los primeros 300 metros con Puerto Banús dominando. Segunda Capirona, tercero Cinema Paradiso, cuarto Nativo del Perú. En el quinto lugar mejorando Yaiti, luego lo hace Capitana Mía. Faltando exactamente 300 para la meta, Puerto Banús en la punta. Segundo va quedando Cinema Paradiso. En el tercer puesto Capirona y cuarto Yamil Junior. Último 150 dominó Cinema Paradiso, Puerto Banús quedó en el segundo lugar. Último 150, Cinema Paradiso, cuerpo y medio. En el segundo lugar Puerto Banús y tercero Yamil Junior. Cinema Paradiso adelante. Primero Cinema Paradiso, segundo Yamil Junior, llegan a la meta. El tercer puesto para Puerto Banús, cuarto Nativo del Perú. Luego finaliza Don Felipe, Capitana Mía y Haití. A continuación remata Capirona. Gana la novena del programa, el número 5 Cinema Paradiso. Con Carlos Trujillo que hace cuadruplete. Frente Música 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 Gracias por ver el video.